Gracias por ver el video. Video musical Mentiras, Katherine Mata y Gavino Pampini. ¡Acción! Se me vino el cielo encima y tuve que conformarme viéndote cuando paquilla. Siente un dolor en el alma que casi muero llorando. Ahora tú calzas a mi puerta cuando te estaba olvidando. ¡Oye! ¿Entonces por qué regresas? Si ante el cielo lo juraste que mal nunca me verías. Pero creo que ya es tarde. No cumpliste tu promesa. A ti misma te fallaste. O vienes arrepentida. O no puedes olvidarme. Sabes bien que te hago falta y no quieres acertarlo. No creas que vine a verte, tampoco a pedir perdón. No tienes que perdonarme si la ofendida fui yo. Aquí diré por mis hijos pa' tenerlos a mi lado. Y que no se contaminen de un ser tan negro y malvado. Y que no se contaminen de un padre tan descarado. Oye Gaby, no si eres bien desparado. O sea que tú crees que yo vine a buscar. ¿Y pa' qué me estás llamando? Pero no te estoy llamando. No, 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 no. ¿Sabes lo que tú eres? No, 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 no. Lo que dices no es verdad. Mentiras, mentiras. Lo que dices no es verdad. Cuando viviste conmigo yo siempre te respeté. Yo no sé qué es lo que te está pasando ahora. Que andas hablando de mí, no sé por qué. Mentiras, lo que dices no es verdad. El amor que yo te di fue un amor puro y sincero. Tú no sabes vaya lo que yo sentí el día que de mi vida te marchaste, cátería. Mentiras, mentiras, lo que dices, malverdad. Estás hablando de mí después de todo lo que te di. Mentiras, mentiras, lo que dices, malverdad. Oye, Gavino. Habla. Qué pena me da que me trates así. ¿Quién tiene la culpa? El que fallaste siempre fuiste tú. ¿Qué no? Qué equivocada está. Guayaquil, parte de Panamá. Luceli, esto es Caterin Mata y Gavino Campini, talento natural. Decido presa una realidad de con Dios, es maravio Jan Tremendo y quisieros, algo así. Gracias por ver el video.